¿Qué es eso? ¡La campanita de Rumiñahui! ¡Y los aretes de la princesa, Pacho! ¡Soy rica! ¡Soy rica, Pacho! ¡Soy rica! ¡Soy rica! ¡Gasta y pico de acido! ¡Soy rica! ¡Soy rica! ¡Soy rica! ¡Soy rica! ¡Soy rica! ¡Soy rica de sus vagos! ¡Tienen una suerte! ¡Soy rica! Pero que Sandra Bimbo le debe dar nada de ese Pacho ¡Mejor me largo! ¿Con qué más me quieres dar? Vas a ver lo que te va a pasar por coño ¡T news rayos! ¡No! ¡Hace rica ¡Hace rica! ¡Hace rica! ¡Hace rica! ¡Hace rica! ¡Ay, hija puta! Señor Sato, ¿qué se cayó? No. Sobrá el cemento para que no le duela. ¡Rosa María! Tu alma será mía. ¿A dónde vas? ¿Para qué me van siguiendo? ¿A mi casa estoy llenando cada vez? Tú tienes algo que me pertenece. ¿Yo? A ver, ¿qué cosa dime? ¿Esto? ¿Esto es mío que es un malderrabobús? Algo así estaba chueco. Tonto parecido. Yo ese me encontré ahí, ahí me lo encontré. Pero es mío. ¿Tuyo? A ver, si tanto dices que es tuyo, a ver. Papeles que demuestran que son tuyos, ¿ah? Los papeles, Alan, por sí, son los. ¡Esto es mío! ¡Esto es mío! ¡Esto es mío! ¡Acába lo tuyo y hay más! Rosa María, si no trabajas para mí, tu alma será mía. ¡Tas si no digoyes! ¡Hombre, tienes que hacer! ¡Uno tiene que hacer esto! ¡Ya, sigue, sigue, sigue! ¡Rápido! ¡Estás volviendo! Oiga, señor Zata, ¿y cómo es alguien en la verno? Que hay bastante gente así como cuando viene Bayerito Caicedo cantando Cuente, cuente, cuente Ah, no, sí Ahí tengo hartísima gente ¿Sí? Oiga, oiga Y tal vez en su lista no estará Pacho Pacho, Pacho No, hombre Él es un angelito de Dios Oiga, tomará Tomarálo en cuenta Vaya, señor Sata Ayúdame un poquito Ya no avanzo Verá que es un tesoro Yo hay buena gente ayudándole aquí Si no es mita, mita Rosa María Rosa María Ayúdame rápido No lo sé rápido Rosa María Lleva lo que me haces Pacho Te digo Que está muy bonito el hueco Por eso digo que mejor sí le voy a compartir de mi hora a Pacho ¿Eh? Ya ha estado muy hondo el hueco Oiga, señor Sata ¿Y ahora qué va a hacer usted? No ha venido nada otro día Y yo de mi tesoro no la voy a compartir Pero esto es mío Mío de mi parte, de mi propiedad ¿Cómo? Si yo lo vi primer No, no mal del rabo Estoy viento Pero eso me pertenece a mí Ya no Dime que es mío No, vuélvame aquí Que se me pertenece a mí Ah Si no es para mí, no es para nadie ¿Qué es eso? Ya ¿Qué es eso? Ya Ya ¡Ah! 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 ¡Rosa María!